Hola amigos, espero que estén bien, por aquí estamos Ya, ustedes pudieron ver el video anterior Aquí ya quitamos todo, verdad Ya está quedando limpiecito Con las manos, ni que van a volver Si, no me bienvenidos amigos a otro nuevo video Nosotros por acá seguimos desarmando esto Ya que vamos a quitar todo, está pegada la lámina Vamos a quitar todo esto Todo lo que son estas lepitas para poner allá, la lámina La lámina arriba de igual manera se va a desarmar Ya quitamos ahí atrás ya, ya quitamos Si, aquí quitamos Todas esas basuras que nos traemos acá va a ir Si, si puede entonces aquí Lo puedo Dale, bien, bien me saliendo No, este se dobló, creo yo Este no, este está metido Este no sale Hay un pajarito, vean amigos No sale Hay un pajarito, me miren Si, así es amigos Ahí, vean, ahí verás Ahí está Este también está en la mamá Dejan su light Ahí está mi mamá La cosa, la cosa nomás elote La cosa La cosa donde se anda hueliendo, verdad Si Si Y yo me da risa que don Juan se pone a jugar con ella Viera que dientote Se le tigraba encima Ay si Y a él no lo muerde Y a él no lo muerde porque ya lo conoce Pero si lo Pero si ya Pero en la oscuridad ya no lo conoce Ahí se lo muerde Vean que Lo muerden a uno Porque no lo conocen Si No es quien en quien Como grandes conmigo Que tienen la bolsa Si Muy bien brava Y como pueden ver amigos Aquí Ya quitaron las láminas Verdad Ya solo faltan esas tablitas Que están allá Y esas láminas Y aquí Ah, y falta uno todavía Ah, si Y el techo Si, el techo Pero ya lo de menos Ah, cuesta más porque está rico Si, verdad Ajá No, yo digo que Es lo de menos Porque ya puede pasar uno Ya no Ah, si Ya no hay Ah, pero igual esa lámina Va a servir para forrar Ah, si va a servir Ahorita sintió los ratones Porque ahí está perdiendo Ya no hay nada O sea, se fueron Ya no se fueron O sea, se fueron En la boca Me iba a caer ¿Verdad? ¿Verdad? Se me tiró El techo Ah, si Un chiquitivo Se fue, ¿verdad? Se fueron Como un pulgar Era Un chiquitivo, ¿verdad? Ajá Sí, se fueron Un perpepino Ajá Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ay, tiene abajo Ahí tiene abajo Ahí tiene abajo Ahí tiene abajo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿De dónde, coño? Ah, sí Ah, sí Ah, sí, se pincha Las llantas Sí No, vamos a recoger Aquí vamos a limpiar Bien, ya barrigo Ahí Pero hay clavos Ajá Vamos a ver Si hay clavos Sí, vamos Solo donde está La bodeguita Vamos a recoger Bien para pasar Libre Ah, sí Miren Miren qué cara pone Maga La quitó Ahí está Miren Miren Un sapo Don Juan Don Juan Y el otro Tiene pin ¿Verdad? Y que Dijeron que tenía pin ¿Cómo se dan? Ah, ya Clavos ¿Qué son clavos? Clavos Tiene Ay Gracias amigos Ya ¿Cómo es que hoy Construye una cosa Ya mañana Ya mañana Es otro día Y Y Estorba Un poco Hay que Lo quita Uno ¿Verdad? Sí Sí ¿Verdad? Sí Ahí se va a quebrar No importa Si se quiebra Está muy grande Yo creo que Miren que la cosa Está gualeando Llevo Pusas ratón Banda la cosa Echor Ah, ya salió Salió Los dos Sí 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 Se dieron vuelta Sí 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 ¿El boto? Sí Sí Se quebró Ahí Cuidado Juan Ya se quedó ahí Muchísimo Mala ¿Qué estás haciendo? Ya casi terminamos De quitar todos De los lados Ya casi Ya Ya De los lados Que nos vienen quedando Sí Las maderas aguantan ¿Verdad? Bien macizas están Ah, sí, aguanta Todavía está maciza Y eso Aguanta más que un rodillo Digo Sí Qué tiempo estaban ahí Vamos a recoger todos los clavos Que sacamos de aquí Porque No hay que quedar Amigo Y ahí como ustedes pueden ver Ya ahí Yo quitar Los sombreritos también Ah, sí No, yo digo De los lagos Sí Está don Juan ¿No está la cova ahí? ¿Bien? Mis amigos La cova Me lo van a sacar El poste Tiene un poquito de agua Ah, pues esta es la arena Que tiene Ah, bueno No Ya me cae En esta cova Ahí está el clavo Del que voló Yemi Ah Es que se pierden ¿Verdad? Se pierden Se pierden Y después Aquí hay otro ¿Ves? Igual Sí ¿Los vamos a enderezar? Son los mismos Que vamos a usar Ah, sí Ajá Hay que enderezarlos No O sea Ahí está la bosa De Chad Con cualquier cosa Que mire Juega Con hierro Le gusta jugar Va a ser albañil Albañil ¿No más? Eso que ya va a tirar Todo lo que está enfrente Agarra un tubo Lo tira Después agarra otro Lo tira Ahí está Ahí está Ahí está Ahora cierre la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta A ver De lado Para afuera Ajá No deja que quitar Ajá ¿Cómo en la puerta? Sí Ah, sí No es chico Cierra la puerta Ya no pasas del lado Pero hay que echar Echar la basura ahí ¿No? Así es Muchísimas Amigos Dios me lo bendiga Me los cuide Nos vemos en otro Próximo video ¿Verdad? Ya solo en esos Sí, amigos Vamos a Seguir Desarmando Digo yo Desarmando Esto Y ya ustedes Van a ver Ahí cuando ya Hemos finalizado De quitar Todo ¿Verdad? Sí Comisiones Sí Adiós Ya solo en esos Dos tablones Faltan de ahí ¿Verdad? Ah, sí Ese que está ahí Adiós